Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Estamos viendo en este tiempo unos programas de televisión muy especiales en los que hipotéticamente tratan de mostrar qué pasaría en el futuro si esta sociedad se cae, si esta sociedad deja de verse como hoy la conocemos y hay por ejemplo personas en diferentes lugares del mundo según ese programa de televisión básicamente se ve en Estados Unidos que se están preparando con alimentos, con agua y con aprender a manejar las armas para defender esos alimentos y esa agua si llegara a haber por ejemplo una gran guerra mundial o un colapso económico o algún tipo de crisis que impidiera que la sociedad siga funcionando como está funcionando. Adicionalmente a eso, a la par, paralelamente, estamos viendo en otros programas también de televisión cómo el ser humano le está huyendo a la muerte. Hay un grupo de seres humanos alrededor del mundo que así mismo se llaman los transhumanistas que plantean la muerte como una enfermedad que tiene cura y que por lo tanto llega el momento del cual quizá no estemos tan lejanos en que simplemente se van a reemplazar los órganos humanos por órganos artificiales que podrán seguir permitiendo que la vida se perpetúe infinitamente sin que ese cuerpo biológico muera. A ver, sí, hay una cosa que está dentro de lo posible y es que este tipo de sociedades fracasen por muchas razones Primero, porque la tecnología al estar en manos de mucha gente, no toda pero sí de buena parte de la manera, está en manos de personas que no son humanas o sea, que han convertido toda su vida en demostrar poder a través de la tecnología lo que está pasando con las guerras en Irak, por ejemplo porque es una guerra completamente tecnológica donde el poder del otro es en la cantidad de aparatos electrónicos que tenga las armas especiales que tenga y donde se está dominando al otro a través de pura tecnología Esto, que lo vería un extraterrestre, pues de manera muy curiosa como en lugar de arreglar las cosas hablando, sentándose como en lugar de desarrollar unas sociedades donde no sea necesario herir a nadie preferimos demostrar que somos más animales que el otro Esa es, hay un problema muy grave y es toda la guerra ha enseñado primero que una guerra se da en buena medida por defender algo que se considera esencial pero en la medida en que avanza la guerra la guerra se vuelve brutal y hay un historiador inglés que va a demostrar que la medida en que avanza la guerra no se sabe quién va, quién es peor si el que están venciendo o el que viene como vencedor porque están utilizando unas estrategias de terror que convierten a las personas prácticamente en animales empiezan a sobrevivir y cuando la gente está sobreviviendo como dice Curso Malaparte, un texto que se llama La Piel el hombre es capaz de hacer lo que sea por seguir vivo pero entonces haría lo peor no es la persona que está viviendo, por ejemplo en unas condiciones de derechos, de tranquilidad, de utilidad que esa persona defendería lo que tiene pero antes de empezar cualquier cosa vendría o conversaría o pactaría con el otro que es lo que el hombre trataba de hacer en la historia de la humanidad con lo que se llama la diplomacia o sea, tratemos de no llegar a ser los peores de los animales y los más crueles de los animales entonces en este momento hay como cuatro cosas que nos tienen muy, muy asustados primero, el mundo por el hábitat del hombre porque no es que el mundo se vaya a acabar a nosotros no sobrevivirán en caso de que desaparezcamos los insectos otras formas de bacterias, etc. pero nuestro hábitat primero está amenazado por una contaminación ambiental tremenda que se puede frenar pero que en nombre del supuesto desarrollo que tenemos que alcanzar en nombre de las utilidades económicas que tenemos que alcanzar preferimos los indicadores de gestión a la sobrevivencia de la especie es lo que en un solo siglo la tierra ha sufrido cambios radicales con base en la destrucción que el hombre es capaz de llevar a cabo que viene como como ese primer problema viene un segundo problema y es que estamos depositando en la tecnología buena parte de nuestros saberes porque confiamos demasiado en la tecnología es indiscutible que la tecnología es una herramienta excepcional siempre y cuando el hombre esté por encima de la tecnología pero por ejemplo estamos perdiendo capacidades muy fuera en relación al manejo de la mente estamos perdiendo asuntos como el lenguaje asuntos como las matemáticas básicas los hechos por ejemplo hay gente que le confía todo en la calculadora sin darse cuenta si él sabe sumar o no o si sabe multiplicar o no si sabe dividir o no entonces la calculadora da una cifra y el otro considera que es correcta muchas veces a las calculadoras también le debe debe confrontarlas y como las confrontamos uno tratando de hacer la suma tratando de hacer la multiplicación la división simplemente para que el cerebro no comience a atrofiarse este órgano que no se usa se atrofia y esa confianza absoluta en la tecnología para el momento en que la sociedad llegue a colapsar porque está en lo posible que pueda colapsar va a dejar un montón de inábeles mentales gente que no sabe multiplicar gente que no sabe porque se cayó una piedra gente que no sabe manejar fórmulas gente que no alcanza a entender que es algo y volveríamos a las cavernas por eso decía Einstein una frase si hay una tercera guerra mundial o una guerra atómica volveríamos a las flechas y a las piedras el problema es que ya mucha gente no sabe cómo se hace una flecha volveríamos prácticamente a los palos y a las piedras entonces ese es el segundo problema que estamos depositando gran cantidad de saber en máquinas y si la máquina falla no sabemos hacer lo que hacía la máquina hay una tercera teoría que hay mucha gente milenarista escatológica que está pensando todo el rato y que se va a acabar el mundo y es que empieza el asunto de comenzar a almacenar lo que tú decías entonces almacenan comida van a almacenar armas para defender del que les quiera quitar esa comida el problema del que está almacenando comida un problema grave es que cuando se le acabe la comida no va a ser capaz de reproducirla porque entonces si yo guardo un montón de compotas de fresas y guardo un montón de embutidos pues si eso dure y puede dar vida por los años por los que sea pero cuando eso se acabe entonces cómo se abre la compota y cómo se hace el embutido y cómo se siembran las fresas entonces ahí el problema es gravísimo porque simplemente tratar de no morirme ahora pero me voy a terminar muriendo de manera desastrosa viendo latas viendo marcas viendo botellas de plástico un montón de cosas que no me va a permitir seguir vivo eso que se puede resolver de una manera muy simple yo quiero sobrevivir a una catástrofe te voy a aprender a sembrar y voy a aprender a hacer compotas y voy a aprender a coser y voy a aprender los oficios básicos para sobrevivir el problema es cuando estamos creyendo que sobrevivimos porque tengo plata y porque la plata me permite comprar un montón de cosas pero en el momento en que eso no funcione la tragedia es enorme y viene esa lucha por no quererme por no morir por negarme algo tan elemental y tan simple que le corresponde a cada ser vivo que es morir la muerte tratar de burlar la muerte hay un cuento de Borges que se llamaba el inmortal que es una cosa dramática o sea es un hombre que no se puede morir y al no poderse morir lo que le sucede es terrible porque él cada vez le cambia el mundo la gente que tiene su alrededor desaparece la forma de pensar no logra avanzar en la misma medida en que avanza el tiempo y a partir de ahí él mismo causa su propia tragedia una tragedia que es sentirme en un lugar donde yo ya no debo estar pero estoy condenado a estar ahí entonces se vuelve un cuento de horror se ha dicho la inmortalidad sería un horror completa entonces a partir de ahí hay un libro que es la gran enseñanza no solamente para saber que una sociedad o un sistema o una cultura puede colapsar sino para poderme recuperar como ser humano porque los seres humanos a veces también colapsamos es la famosa depresión es un texto que le está enseñando a uno cómo salir de esos estados cómo volverse a crear que es Robinson Cusó cuando se escribe el libro de Robinson Cusó que es un hombre a ver es una cultura que naufraga porque realmente él va en un barco en ese barco está todo lo que tiene su mundo pero cuando naufraga el barco el único sobreviviente es él él tiene que volver a lo que queda de ese barco y rescata un montón de cosas rescata sobra rescata madera ollas pues lo que logra hasta que el barco se hunde pero no bastó con recuperar lo que había ahí sino que viene la reflexión poderosa y es yo qué voy a hacer con esto y cómo voy a empezar a organizar esto y un montón de preguntas yo qué sé de sembrar yo qué sé de proteger el sembrado contra los vientos yo qué sé de protegerme del sol yo qué sé de no perderme en la isla donde estoy entonces esa es como una metáfora muy importante para lo que nos está pasando mucha gente se prepara para el naufragio pero no se prepara para volver a ser la vida entonces a mí lo que más me alarma está esta gente que guarda comida armas todo es que eso en manos de alguien que no es capaz de recuperar la vida sirve de nada ahora cómo se recupera la vida no esperándola sino recuperándola ya para que la catástrofe no se dé entonces ahí es donde empieza como la gran pregunta a ver por qué esperamos el fin del mundo por qué esperamos una gran tragedia y no nos damos cuenta que ya la podemos detener es que sobre eso hay una cosa que es muy particular siempre se ha sabido que para poder solucionar un problema el primer elemento es reconocer el problema sí claro aquí estamos reconociendo el problema estamos reconociendo las causas del problema pero pareciera que no estamos haciendo nada efectivo para detener entonces el avance del problema hay cinco cinco problemas graves en este momento para empezar a resolverlos primer problema básico con todos los los las raíces malas en este momento la convivencia la educación se tiene que centrar en aprender a convivir en aprender que el otro es importante en aprender que lo otro es importante porque es que no solamente me voy a referir al que es como yo sino también es importante la naturaleza es también importante que haya la de los especies animales es importante convivir con algo que es el conocimiento que es algo que estamos despreciando hay que aprender a convivir con la historia a ver nosotros quienes somos hemos hecho etcétera entonces el primer problema es el de la convivencia la convivencia no es que vamos a empezar a bailar y hacer convites sino que nos vamos a educar para que el otro exista y de esa manera yo pueda existir ese es como un primer problema grave hay un segundo problema enorme que es la codicia estamos llegando a un punto tal de codicia que almacenamos lo que nunca vamos a poder usar porque el tiempo no nos da el tiempo de vida no nos da y uno ve el deseo necesito acumular acumular tener más que los demás y a la gente se le va la vida en eso en acumular lo que nunca va a costar lo que no está usando necesitaría por ahí cinco vidas o ni eso porque pierden la vida y entonces ya no saben para qué sirve lo que está acumulando es que ahí hay una clave las cosas son en la medida que yo las entiendo las cosas tienen un uso en la medida en que yo sé para qué sirven en la medida en que yo sé cómo las hicieron y en la medida en que las uso para vivir mejor pero no para enloquecerme en una cifra que cada vez es más grande más muy difícil de pronunciar pero mucho más difícil de concebir entonces sería algo pues que es tremendo ese es un segundo problema unas sociedades montadas en la codicia quiero 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 y no de eso que quiero yo realmente que voy a usar para ser mejor hay un tercer problema enorme que se está dando y es la digamos que la rabia que estamos acumulando por estar vivos porque entonces no he logrado tal cosa no he alcanzado tal cosa y como si no hubieran cosas mucho más importantes en la vida como poder sentarme a comer con otro tranquilo poder dormir tranquilo poder respirar tranquilo poder moverme por otro sitio tranquilo pero es que esa rabia es surgida por muchas frustraciones que se dan a diario si claro es que esa es la trampa que es lo que Peter Singer ha sido muy claro en eso o sea yo no puedo caer en la trampa de que me hagan sentir pobre y a mi me hagan sentir pobre todo el rato si yo quiero si me dejo si si me dejo porque le están ofreciendo un montón de cosas que realmente no las necesito pero que mucha gente cree que si las necesita y que al no poderlas lograr se frustran entonces uno si fuera racional alguien decía hombre la vida en la tierra es muy fácil si nosotros llegáramos a lo esencial a lo que realmente necesitamos la tierra se recuperaría en un 80% es que el resto es simplemente porque porque es emocional o sea las necesidades naturales las necesidades básicas han sido reemplazadas por un montón de cosas emocionales tengo que estar en tal parte me tienen que ver tengo que usar tal cosa tal otra cuando realmente lo básico del hombre es como algo que lo nutra vístase para protegerse tengo un lugar donde estar tranquilo tenga como aprender eso es como lo lo esencial pero estamos enloquecidos y ese problema el nombre de los indicadores económicos es cada vez mayor es el problema por ejemplo de frustrar a la gente con los programas de obsolescencia o sea ya ese modelo no es hay otro modelo entonces la gente se vuelca sobre el último modelo sin haber manejado el modelo anterior sin haber superado el modelo anterior y entonces venimos completamente enloquecidos porque tengo que tener lo que tiene el otro una carrera desbocada que no tiene límite para el que no tiene límite va hacia el abismo porque como dice Lacan nunca vamos a satisfacer eso que creímos que era una satisfacción porque al lograrlo ya aparece otro elemento que me dice todavía usted no está satisfecho todavía tiene que lograr tal cosa y es donde el sujeto se secciona se parte porque busca permanentemente satisfacerse y no lo logra y no lo logra porque cada vez le plantean muchos más deseos entonces ya es un problema grave también ante grave porque el deseo me desboca el deseo es necesario para lograr algo pero no un deseo creciente entonces estamos como aquel que se sienta a comer y sigue comiendo y sigue comiendo y sigue comiendo y cuando ya está lleno como quiere seguir comiendo se mete una pluma en la boca vomita vacía el estómago y sigue comiendo claro que era lo que para hacían los romanos el famoso picado la gula es que la gula no es que me como un plato enorme no si yo lo necesito y me lo como pero quedo satisfecho pero los romanos y lo que nos está pasando ahora en asuntos de deseo es igual es una gula impresionante o sea comemos 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 y estoy satisfecho la pluma vomito y sigo comiendo 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 con una cosa dramática que era lo que pasaba con la gula porque cuando yo comienzo a comer la comida sabe delicioso las papilas gustativas están destapadas captan los sabores la boca capta las texturas todo esto pero si yo sigo comiendo lo último las papilas gustativas están enloquecidas no saben que es lo que se está probando la lengua ya no capta textura ya no capta nada es una enfermedad de la hogar esto que nos da miedo ponerla de frente pero es eso la gula cuanto necesita de eso y vamos es detrás del deseo simplemente detrás del deseo cuando el deseo se puede satisfacer como dice Spinoza se satisface para crear algo ya más importante entonces viene ese tercer problema que está desencadenado que uno lo llamaron el consumismo que apareció 1950 pero que ahora está completamente desbordado porque la gente cree que puede solucionar sus problemas consumiendo y un problema no se soluciona consumiendo un problema se soluciona hablando se soluciona mirando el problema viendo los problemas que lo rodean en la medida en que yo veo el problema grande lo primero que hago es solucionar los problemas chiquitos para que el grande se vuelva un problema muy chiquito y una vez resuelto el problema tengo información para no volverlo a generar claro es que eso es lo que lo que ha hecho la sabiduría humana o sea tener un problema no es un problema es una oportunidad que tengo para salir del problema y saber que ahí ya eso no se puede hacer esa famosa frase pues de tantos inventores que fracasan en 20 cosas y descubren que hay 20 formas de no hacer esa cosa y por lo tanto esos problemas se evitan ¿verdad? es que la lengua popular es muy sabia los dichos cuando dicen cuando una mamá o un papá le dice a otro evite el problema ¿y cuál es el problema este? evítelo eso por ejemplo lo han tenido muchos médicos cuando empiezan a funcionar con las historias clínicas claro con esto aquí le pasó esto es lo que hacen los pilotos con las bitáculas de vuelo los navegantes ya que sabemos dónde está el problema no nos metamos ahí ya no nos metamos ahí alguien se metió de primero si detectó el problema ahí no se metió uno explicó que o muera y los otros aprendieron la pregunta es que nos está pasando que no somos capaces de entender que existe el problema o no admitimos el problema y nos seguimos metiendo en el problema vuelvo pues al famoso extraterrestre que mirará con mucho cuidado pero con mucha atención que lo que nosotros hacemos para persistir en que todo nos duela entonces creemos que a través de la satisfacción del deseo nos va a dejar vamos a perder el dolor no el dolor estamos fallando estamos fallando un cuarto asunto grave y es la confusión estamos en una confusión impresionante eso ya ya lo ya lo ya lo mucha gente lo pensaba hay un hombre llamado François Aliotat que mencionó mucho a más información más ignorancia porque estamos dateados pero no sabemos la causa del dato estamos dando por cierto o por como último elemento algo que tiene raíces yo tengo que saber son las raíces y con el conocimiento de las raíces logro hacer una interpretación claro no solamente logro hacer una interpretación sino un plan de vida o sea como lo vamos a cambiar que mire por ejemplo todos los libros que hay sobre violencia en Colombia eso es increíble los análisis que han hecho la violencia las raíces de la violencia o sea ya sabemos la causa de la enfermedad ya es hora de curar la enfermedad o sea los médicos hacen una gran fiesta cuando descubren la causa de esto es esto una vez se controla la causa la enfermedad deja de existir es como el incendio claro pero estamos llenos de diagnósticos ya sabemos que pasa porque la causa es tal y seguimos negando la causa ¿por qué? porque cada vez tenemos más datos y más datos y más datos y al tener más datos las causas se van perdiendo es que no se trata vea yo hablaba esta mañana con una profesora de física aquí en la universidad y me dijo una cosa que me encantó no se trata de saber más se trata de saber mejor es otra cosa eso es otra cosa nosotros estamos en la sociedad del sepa más 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 no no sepa mejor cuando se aprende cualquier cosita profundicemos en eso y va a ver cómo eso se conecta con todo el mundo pero ahí no caeríamos en el problema que se ve hoy en día que es el asunto de la especialización la gente sabe mucho de una sola cosita pero no tiene como un panorama más abierto y no logra de pronto contextualizar ese pedacito que sabe con el resto de las cosas el problema es el que llega a la especialización ¿cómo está llegando? si esa persona llega con conceptos gramaticales claros o sea maneja el lenguaje si llega con conceptos culturales claros si llega con creencias claras si llega con su historia clara y llega con la geografía clara especializa en lo que quieras no hay problema para nada ahora el problema es si yo llego vacío por eso alguien definió a un experto de una manera muy simpática es un tipo que se dedica a estudiar la bacteria a ver cómo vive la bacteria qué piensa la bacteria y a lo último le es una bacteria ¿cierto? pero es que se trata es de eso ¿cierto? ¿cómo estoy llegando a la sección? entonces uno dice Einstein ¿cómo llegó a esas especializaciones? pues muy fácil sabía escribir le gustaba la música hacía paseos en bicicleta hablaba con los niños entonces en un perfil de estos de un ser humano que enfrenta la física no tiene ningún problema para nada lo primero que se dio cuenta es que él se movía en una bicicleta miría la física se dio cuenta de que hay que hablar con los niños y con la gente joven porque tienen ideas que uno ya no tiene porque le está contando el mundo nuevo ¿cierto? se dio cuenta de que es muy interesante la sensibilidad ser sensible por eso era músico por eso tocaba el violín al llegar a la física qué problema va a tener ya conocía el mundo circundante ya conocía el mundo y lo entendía y sabía quién era él en ese mundo y ese mundo se enriqueció con la física que aprendía y descubría es que uno enriquece las cosas cada rato ahí dice este alimento está enriquecido con vitamina A el otro con B con C con D etcétera todo lo nuevo que uno aprende es para enriquecer lo que ya tiene por eso sí si alguien está aprendiendo y no está mejorando como ser humano eso que está aprendiendo no soy para nada para nada eso lo hemos dicho con relación al miedo con relación pero todo lo que yo aprendo me tiene que mejorar como ser humano para vivir tranquilo vivir no tener miedo para decir hombre estar vivo es una maravilla ya es una maravilla ¿cierto? entonces el entonces a la especialización no hay que tenerle miedo lo que hay que tenerle miedo es a llegar vacío ahí claro ahí es donde aparece el bárbaro aparece el bárbaro entonces cuando uno ve Stephen Hawking este hombre descubre y descubre cosas en el mundo de la física pero está demostrando que es un escritor excepcional está demostrando que reconoció su vida tal como él vive que vive el problema o físicamente pero que sabe que el problema no es el cuerpo el problema es el cerebro entonces uno dice a ver esta gente en la medida en que descubre algo se lo traen hacia ellos a ver esto como me mejora como me mejora pero estamos llegando es simplemente a un montón de información que no solamente la creemos como cierta porque como nos desconocemos las causas no nos está enriqueciendo en nada en nada de ver tanto noticiero donde lo la guerra está presente permanentemente ya deberíamos haber llegado a la conclusión de que la guerra no sirve para nada que nunca enriquece al ser humano nada llegar a otros a otros medios para vivir mejor entonces uno a veces ve las los grupos humanos todavía hay grupos de seres humanos que se dedican a un montón de cosas entonces alguna vez le digo a una muchacha de médicos y fronteras hombre es que eso no da plata no, no, eso no da plata pero da una humanidad impresionante ¿cierto? el ir a atender esta gente desprotegida y meterse a un desierto eso me enriqueció a mí como ser humano es que yo no puedo llegar a un almacén quiero que me vendan más de ser humano no, no hay lejos para que deje de ser humano las que quiera ¿cierto? pero para ser humano muy poquitas muy poquitas entonces todo conocimiento debe enriquecer la vida si no la enriquece no tiene problema entonces mire que nosotros estamos volviendo a eso todo eso codicia eso que usted está haciendo da plata o no da plata sin preguntarle al otro si eso da vida o no da vida eso le da vida le da más seguridad estando en la vida o no por ejemplo y viene el último gran problema es un problema que estamos viviendo permanentemente y es la imposibilidad de vivir o de o de habitar con base en lo que cada uno es o sea nosotros tenemos un norteamericano quiere ser extraterrestre ¿cierto? un español quiere volver a ser conquistador un colombiano no quiere ser de aquí entonces sueña con estar en México pero ¿por qué? ¿qué nos está pasando? porque no somos los que somos y de esa manera entramos a intercambiar con los demás pero es toda una locura hay un cronista que escribió un libro que se llama Noticias del Imperio la cantidad de preocupaciones de los norteamericanos que no tienen nada que ver con la vida ¿cierto? es una cosa por ejemplo lo que tú decías ahora un montón de gente haciendo cosas mecánicas me voy a volver un robot no sé qué ya dejé toda mi capacidad mental en unos aparatos ¿y con usted qué pasó? es como una falta de identidad hay falta de identidad hay falta de sensibilidad creo yo de educación sentimental lo más grandioso es ver por ejemplo como un animalito se mueve se reproduce no sé qué hicieron el clon ¿qué pasó con Dolly? que hicieron una ovejita para darle la vida más dura de todas una ovejita que a los cuatro años estaba completamente artrítica o sea lo que hicieron fue adelantarle el proceso de envejecimiento o sea lograron clonar a alguien para darle más dolor ahí viene un montón de preguntas obviamente hombre vamos a solucionar un problema vamos a ayudarle a una persona con un ojo electrónico porque perdió el ovo eso está muy bien vamos a hacerle un brazo mecánico porque perdió el brazo unas prótesis que les ayuden pero es que estamos llegando y es un punto de querer hacer vida y esa vida tiene todos los problemas del mundo porque la vida que nosotros estamos tratando de crear la creó la naturaleza con el saber que tiene la naturaleza y el hombre no ni siquiera me imagino yo tiene un 1% del saber que tiene la naturaleza o sea estamos logrando un montón de monstruos con dolor por eso era tan importante ese libro del monstruo del doctor Frankenstein claro o sea hagamos la vida listo hicieron la vida utilizaron la energía etcétera para producir que un enorme dolor no hay cosa más terrible que lo que le suceda del monstruo al doctor Frankenstein cierto a lo último la única solución para mejorar el monstruo es matarlo no claro eso es terrible cierto entonces venimos con una locura de que somos superiores entonces la gente empieza a considerarse superior porque tenemos más alambres más electricidad más cosas ya no necesito de lo anterior ya no necesito mirar el cielo para extasiarme con la inmensidad ya no necesito creer porque entonces yo soy superior a cualquier creencia y en un momento dado en la medida en que vamos anulando asuntos que eran básicos para ser humano estamos viviendo con mucho más miedo estamos viviendo con mucho menos tiempo y estamos viviendo en un planeta cada vez más enfermo yo no veo un progreso ahí ya hombre que vamos a volver a la época de los egipcios que los egipcios bueno si ellos vivían mejor que nosotros porque no volver ahí es que la vida es estar vivo estar vivo sin problemas por eso el todo el humanismo renacentista estaba muy bien fundamentado vamos a rescatar las mejores costumbres de Grecia vamos a rescatar las mejores costumbres de Roma para tratar de vivir bien la vida es estar vivo pero con calidad de vida si si claro y la calidad de vida no la cantidad de cosas que tenga sino la seguridad que uno tenga de estar vivo es que ahí es donde viene el asunto que a nosotros nos trataron de vender el concepto de calidad de vida por acumulación de objetos por últimos modelos y por sitios no y ese desafío ese desafío tan como tan herético si pudiéramos darle ese ese adjetivo del hombre hacia la muerte considerarla una enfermedad que tiene cura y a la cual se están enfrentando de tal manera que que van a que están que están intentando que ella finalmente no actúe sobre un cuerpo natural y ellos dicen inclusive que va a haber que va a haber dos tipos de humanos el humano natural biológico el que no y el y el humano potenciado el humano potenciado que según ellos pues nunca moriría porque le están reemplazando como a un lego las piezas las piezas lo mantienen ay que locura como el mantenimiento que le dan a los aviones viejos que por dentro todos los repuestos nuevos a ver ahí si hay una cosa cuando Goethe se estaba muriendo Goethe lanza una frase muy bonita que es luz más luz no porque no estuviera viendo no porque estuviera oscura era porque se iba a enterar de cosas que uno no se enteraba en la vida estando vivo la frase tiene mucha trascendencia ya que me estoy muriendo voy a aprender algo que yo no se que es cierto voy a usar todo lo que tengo para entender el misterio que se me avecina eso ya es otra cosa cierto entonces sabemos que después de la muerte no tenemos idea no tenemos idea pero hay hay algo algo así sea como dice en una novela de Arthur Miller el punto de mira así sea un apagón pero hay entonces cuando yo me estoy negando a la muerte primero estoy tratando de participar dentro de un mundo que me excluye ya por edad simplemente me excluye porque la naturaleza es muy sabia cierto los árboles se les cae la soga volver y dan fruto el fruto se cae el fruto se come vuelve y apague la semilla hay todo una línea de vida donde nos reemplazamos unos a otros es el momento en que no sabemos una cosa muy es muy particular yo sigo vivo en otros o no eso todavía no se sabe cierto yo lo único que sé es que un espermatozoide mío se juntó con un óvulo y produjo esa persona pero ni el óvulo ni el espermatozoide murieron simplemente se reprodujeron cierto eso es y esa es una de las preguntas que nos hacemos o sea ahora si yo me niego a morir si no que en un momento determinado estoy rompiendo con esa cadena y a lo mejor estoy entrando en un círculo vicioso como está pasando con la estética moderna donde yo me miro vivo me veo vivo pero estoy muerto que por ahí vio una señora que se cambió la cara y se abrió la pantera de todas estas cantantes se inflan los ella es horrible pero ella se ve bella o sea se mira y encuentra que toda esa monstruosidad que ella misma se ha ido creando es bella pero es monstruo en la medida en que a un hombre lo reemplacen completamente de volver un robot cuando lo reemplacen sea ya un robot total es un muerto que cree que está vivo es que ahí es donde viene un asunto dramático ¿cierto? porque si me quitaron los ojos me los pusieron electrónicos los huesos los nervios el dedo gordo empiezo llega un momento que eso se vuelve una máquina y la máquina se vuelve empieza a vivir una fantasía tremenda y es que estando muerto porque ya sé que se acabó todo lo que era la vida sigue creyendo que está vivo pero no está vivo y lo peor que se puede hacer por castigo déjalo a usted vivo dejarlo a usted vivo si va a ser un castigo el día de mañana la muerte de todas maneras es una ley llegamos porque ese robot también llegará ¿cierto? hay que tener en cuenta que todo se acaba claro todo hay una cuestión que se llama resistencia de materiales y por más que estén renovando renovando se acabó esto se acabó esto todo se acaba no hay nada que no se acabe que tenga que sea hecho por el hombre y por la naturaleza la naturaleza lo ha demostrado entonces eso llegará al final ahora llegar al final convertido en una pieza mecánica me parece terrible muy dramático totalmente completamente dramático ¿cierto? entonces esos problemas se resumen en uno que ha sido uno de los problemas graves del siglo XX es el siglo de la soberbia ¿cierto? es el siglo donde se cree que podemos ser más que la misma naturaleza ahora la naturaleza nos va a demostrar que no no simplemente la naturaleza nos va a demostrar que no ¿y cómo nos demuestra que no? pues convirtiendo nuestro hábitat en un infierno porque nosotros estamos llevando a eso que hay un asunto muy bravo hay algo que no tiene principio ni fin eso que no tiene principio ni fin se llama el tiempo el tiempo y en el tiempo todo desaparece por eso era el mito de Cronos que devoraba a sus propios hijos o sea Cronos que es la representación del tiempo termina de que los griegos llegan a pensar claro el tiempo nos devorará hoy mañana dentro de mil años pero que nos devora nos devora acaba con nosotros entonces tratar de oponerse a eso simplemente por soberbia lo que estamos buscando es que cuando nos devore el tiempo nos devore de la peor manera y no de la manera natural entonces por ejemplo yo a veces he pensado que se está muriendo por lo común que el cedro de miseria oye que se muere pasele lo que le pase porque nunca se entera es una cuestión natural ahora si yo impido que eso pase a donde vamos a llegar entonces creer hombre y nosotros una una sociedad puede naufragar quien se salva todo aquel que sepa las causas que pueden generar otra nueva sociedad o una de las sociedades nuestras que tuvo sentido para mucha gente que es lo que nos dice la historia rescatemos lo mejor de esto rescatemos lo mejor de esto de esto de esto y hagamos de la vida una oportunidad que vale la pena ser mi vida hemos llegado así al final del programa la otra historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema ¿qué pasa si esta sociedad desaparece? ¿qué pasa si esta sociedad? ¿qué pasa si esta sociedad? ¿qué pasa si esta sociedad?